Hay gente que solo quiere ver al mundo arder. Esta frase, aunque parezca sacada de una película de Hollywood, conlleva una gran verdad. En este mundo, hay individuos con ideas netamente antisociales, en el entendido de lo que esta palabra realmente significa. El siguiente es un video bajo el formato de Iceberg, el cual no creo que haga falta explicar su funcionamiento, donde en esta ocasión, abordando la imagen creada por el usuario de Reddit, TablePrinterDoor, nos lanzaremos a conocer a algunas de las organizaciones criminales más terribles, caóticas y en algunos casos desconocidas que existen en el planeta. Ponte cómodo y prepárate para ver esta primera parte del Iceberg de las organizaciones más peligrosas del mundo. El régimen talibán es un movimiento político-religioso derivado de una rama sumamente rígida del Islam. Los talibanes tienen su origen a principios de los años 90, en la agitación posterior a la retirada de las fuerzas soviéticas de Afganistán en 1989, y desde su aparición, empujaron con fuerza por medio de la violencia y con la promesa de anteponer los valores islámicos hasta hacerse el día de hoy con el control de aquella nación. Citar todo el contexto histórico y social que conlleva la existencia de este grupo tomaría bastante tiempo, así que podríamos quedarnos con la idea sobre cómo han implementado un islamismo extremista que ha coartado las libertades de muchas personas en Afganistán, sobre todo de mujeres y niños, y que, quizás más allá de todo lo que podamos decir, se dieron a conocer en Occidente por sus brutales videos castigando a los prisioneros que caen en sus manos, con métodos completamente fríos y sanguinarios. No creo que haga falta explicar a grandes rasgos a esta organización. Después de todo, se ha dado a conocer alrededor del mundo gracias a sus múltiples ataques cobrándose las vidas de cientos de personas, destacándose por supuesto lo sucedido en Nueva York en el año 2001. En algún momento se les relacionó directamente con los talibanes debido a las similitudes ideológicas en las que convergen, pero los alcances de este grupo de la mano de su hoy extinto líder iban a escala global, bajo la idea de tener presencia en todas las latitudes del globo. Ofrezco disculpas por la ambigüedad para tratar los hechos pertenecientes a esta organización. YouTube es extremadamente sensible con este tema, y en cierto modo, tiene razones de sobra. Rigiéndose bajo una tónica similar a las organizaciones anteriores, tenemos al llamado Estado Islámico, el cual lucha por el control en las regiones de Irak y Siria, diferenciándose de los dos anteriores por el modelo de obtención de recursos tan particular, ya que pese a ser un grupo peligroso con todas las de la ley, llegaron a ingresarse hasta 81 millones de dólares al año, derivando de toda clase de actividades. Las acciones del Estado Islámico, tan brutales como son, se excusan en los fundamentos de su versión del Islam, la cual señala que esta religión, al encontrarse en peligro existencial, la violencia contra las minorías es considerada necesaria para la defensa de la creencia. Prácticamente, abogan por regresar a las raíces de la religión. Podríamos decir que el Estado Islámico combinó todo lo aprendido por sus antecesores, para ejecutar un movimiento tan brutal como inteligente, aunque hoy en día, según algunos expertos, su influencia está decayendo brutalmente. La Cosa Nostra podría ser considerada el abuelo de todo grupo peligroso existente en la actualidad, siendo los pioneros en cuanto a violencia y administración del bajo mundo se refiere. El sindicato del crimen más famoso del mundo moderno, tiene un origen definitivamente curioso, remontándose a mediados del siglo XIX, más precisamente por el año de 1861, cuando los médicos británicos se dieron cuenta de que el limón era una cura natural perfecta para el escorbuto, enfermedad que se expandía considerablemente en varios países. Los agricultores de Sicilia, en Italia, sacaron provecho de esto y comenzaron a usar sus tierras para la plantación y cosecha de únicamente esta fruta, haciendo a su vez que los precios de la misma se dispararan sin control. Ante el miedo de ser robados, decidieron contratar a guardias de seguridad privados, mismos, que terminaron poniéndose en su contra, organizándose entre ellos para extorsionar a los agricultores y sacarlos del negocio. Así dio comienzo uno de los imperios más oscuros famosos del mundo moderno. Y con el tiempo, la mafia siciliana abandonó los limones para dedicarse al tráfico de todo tipo de contrabando y cuestiones ilegales, alcanzando un poder sobresaliente que existe hasta nuestros días, y a su vez, llamando la atención del público por su estilo de vida que combina la brutalidad con el lujo. Una imagen un tanto romantizada, hay que decirlo, por el cine. La cosa nostra, fue un parteaguas en el mundo del crimen. Los Yamaguchi Gumi, son el sindicato más grande y poderoso de la Yakuza, es decir, los número uno en cuanto a la mafia japonesa se refiere. Existentes desde 1915 hasta la fecha, es un tanto similar a cualquier otra mafia moderna de otras partes del mundo, dedicándose al contrabando, usura, apuestas y toda clase de actividades cuestionables que te puedas imaginar, con la diferencia de que muchas veces no son necesariamente ilegales. Los Yamaguchi Gumi se valen de los huecos de la ley japonesa, dejando que sus actividades oscilen en la fina línea de lo legal e ilegal, teniendo incluso sedes físicas como edificios de oficinas, teléfonos de contacto, e incluso dejándose ver en público con total impunidad. Y no es que no realicen cosas completamente malas, sino que sus fuentes de dinero vienen de otras actividades que les encubren perfectamente. Y esto, aunado a la compra de voluntades y una enorme capacidad para influenciar en gente poderosa dentro del gobierno nipón, los hace prácticamente intocables. Del mismo modo, esta organización se rige de una forma peculiar, en donde el honor se lleva muy al estilo de los guerreros del feudo, donde la traición, o el que ese es afiliar, se pagan con castigo corporal e incluso de sonra pública. Este grupo se diferencia mucho de los anteriores, pues no pelean por un ideal político o religioso, ni pretenden obtener ganancias en torno a sus actividades. Los miembros de la triple K hacen las cosas, por simple y llano gusto, de lo que ellos consideran su correcta visión del mundo. Nacidos desde 1865, pero existentes aún a la fecha, pese a los intentos del gobierno de los Estados Unidos por erradicarlos, este grupo, regido por la más pura e irracional supremacía blanca cristiana, ha realizado toda clase de actos en contra de las minorías que convergen en la Unión Americana, reuniéndose clandestinamente y sobreviviendo a base de ser una especie de sociedad secreta, de la que siempre se teoriza que figuras públicas podrían pertenecer a ella, adoptando toda clase de ideas anticuadas e inoperables para nuestros tiempos. Aunque se piensa que aún tienen cierta influencia, hoy en día la triple K es probablemente uno de los grupos más irrelevantes en este iceberg. Un peldaño por debajo de los Yamaguchi Gumi se encontrarían los Sumiyoshi Kai, la segunda organización del tipo Yakuza más importante en Japón, funcionando como una confederación de pandillas pequeñas dedicadas a actividades a un tanto menor escala que su contraparte, y en cierta medida pasando mucho más desapercibidos, centrando sus actividades en los distritos rojos o lugares claramente peligrosos, aunque también gozan de cierto poder para influenciar las cosas a conveniencia. Los Five Points Gang fue una banda criminal existente desde finales del siglo XIX a inicios del siglo XX, y que operaba en el distrito Five Points en el lado este de Manhattan, en los Estados Unidos. Se trataba de un grupo liderado por italianos, liderado por un boxeador de peso gallo llamado Paul Kelly, un hombre bastante educado, bien hablado y que nunca decía malas palabras, que hablaba inglés e italiano con fluidez. El grupo surgió entre el cúmulo de personas marginadas extranjeras, principalmente italianas, que fueron asentadas en los barrios de Nueva York, donde no tardaron en surgir pandillas de irlandeses, con las cuales se vieron obligados a lidiar. La banda Five Points se especializó en las disputas de territorios y comisión por delitos menores, hasta su participación apoyando a políticos de la región para llevar a cabo fraudes y manipulación de electores. Quizás lo más destacable de esta banda, es como aquí se formó al famoso criminal Al Capone, quien más adelante, crearía su propia organización años después. El Cártel de Sinaloa, o también conocido como Cártel del Pacífico, es una organización mexicana dedicada principalmente al contrabando de narcóticos, con una presencia en casi todo el país y un enorme número de lugares en el mundo. Esta organización llegó a ser en su momento la más importante de su naturaleza a nivel mundial, con una influencia palpable, destacándose el rol de su líder, Joaquín Guzmán, como uno de los hombres más poderosos. Hoy en día, muchos consideran que el grupo se encuentra en decadencia, aunque sigue siendo sin lugar a dudas, una organización digna de temer y con bastante poder. El Cártel de Medellín fue la organización liderada por Pablo Escobar, existente desde 1976 hasta 1993, y probablemente el grupo dedicado a los narcóticos más reconocible a nivel mundial. Su influencia, tanto en su forma de operar como de cometer diversos delitos, ha resultado sumamente relevante, y para muchos, sirviendo como base y modelo a seguir para otras agrupaciones similares. Quizás lo más destacable de este grupo, fue la batalla directa contra el gobierno colombiano, pretendiendo que incluso su líder lograra integrarse a la política, aunque sin éxito. No creo que haga falta decir mucho de esta organización, que por todos, es bien conocida. Dick Company es el nombre con el que se le conoce comúnmente al Sindicato del Crimen Organizado de la India, fundado y controlado por Dagwood Ibrahim, quien en 2011 fue considerado como el tercer criminal más buscado del mundo. Al igual que en los puestos anteriores, la Dick Company se especializa en el contrabando y demás ilegalidades, viniendo de una amplia tradición delictiva familiar tanto de su fundador como de sus miembros más destacados. Sin embargo, este grupo es mucho más particular por su ganada y conocida influencia en el mundo del espectáculo, siendo uno de los principales inversionistas en el cine indio de Bollywood, además de operar también en el negocio inmobiliario y las apuestas. A su vez, han sido responsables por diversos ataques ocurridos en aquella nación durante los últimos 30 años. Sin embargo, muy pocos de sus miembros han sido arrestados, lo cual da a entender su influencia con el gobierno. No creo que haga falta extenderme mucho aquí. El cártel Jalisco Nueva Generación ha estado en el nombre de todo el mundo en los últimos años, convirtiéndose en muy poco tiempo en la organización delictiva principal de México y siendo, a perspectiva de diversos medios internacionales, una de las más peligrosas del planeta, solo comparable con algunas de las que vimos en la primera capa del iceberg. El cúmulo de acciones violentas que ha realizado este grupo, tan solo en la última década, desde su conformación oficial, ha sido ciertamente crudo, ganándose el miedo de otras organizaciones similares. Y hoy en día, se sabe que se encuentran ampliando sus operaciones en distintas partes del mundo. Sun Jiyong, o Gremio Comercial e Industrial Nueva Virtud y Paz, es una organización de origen chino con más de 103 años de existencia, dedicada inicialmente a la falsificación de distintos productos. Pero hoy en día, sus labores se extienden a prácticamente todas las ilegalidades posibles y administración de bares y clubes nocturnos, siendo, en palabras de algunos periodistas, dueños de una gran parte de Hong Kong. Curiosamente, no se tiene mucho conocimiento de sus alcances en cuanto a violencia se refiere, manteniéndose en este aspecto en un bajo perfil a comparación de otros grupos. Como curiosidad, el videojuego de 2012, Sleeping Dogs, está fuertemente inspirado en esta agrupación, con su protagonista infiltrándose en una mafia con un nombre muy similar. Inagawa Kai, vendría siendo el tercer grupo más importante de la mafia yakuza japonesa, funcionando como un clan, el cual se dedica principalmente a sacar dinero de las apuestas y juegos ilegales. Siendo, irónicamente, considerado como un grupo menos peligroso que las otras dos ramas principales, pero con una capacidad económica posiblemente mayor. Quizás lo más destacado de este clan fue como en el año 2011, indirectamente, mandaron toneladas de ayuda para los afectados del terremoto y tsunami de Tohoku, enviando suministros como ramen instantáneo, brotes de soya, pañales, baterías, linternas, té y agua potable. Movimiento de resistencia islámica, o mejor conocido como Hamas, es otro movimiento islámico de naturaleza extremista, centrado en la región histórica de Palestina, que comprendería los actuales Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, con capital en Jerusalén. Hamas se destaca por combinar su visión religiosa con un fuerte sentimiento nacionalista, y, aunque es considerada como una organización peligrosa por un gran número de países, se sabe que también llevan a cabo labores humanitarias y de asistencia social a la población más pobre de Palestina. Aunque al igual que otros grupos que hemos visto, también está armado y llevan a cabo actos brutales, el enfoque a su movimiento podría decirse que es un poco más pasivo y de resistencia, principalmente en contra de Israel. El Ejército Republicano Irlandés Provisional fue una organización paramilitar que tomó parte en el conflicto de Irlanda del Norte, existiendo desde 1919 y abandonando la lucha armada en 2005, aunque existiendo todavía como un grupo de resistencia. Básicamente, el IRA busca la completa unificación de Irlanda y su independencia del Reino Unido. En los años 60, los grupos paramilitares llevaron a cabo acciones violentas contra la población protestante de Ulster. De este modo, la tensión entre católicos y protestantes iba en aumento, lo que volvió la situación insostenible en agosto de 1969. Como respuesta, los nacionalistas irlandeses más radicales crearon el llamado IRA PROVISIONAL, que se constituyó como una organización paramilitar socialista y revolucionaria. Sus fines eran claros, expulsar a los británicos de Irlanda del Norte y lograr el respaldo de Estados Unidos. El sindicato del crimen de Clerkenwell, también conocido como la familia Adams, es una organización que supuestamente sería la más poderosa del Reino Unido. La pandilla está presuntamente involucrada en el tráfico ilegal y la extorsión, así como en el robo de cargamentos de lingotes de oro y el fraude de seguridad. Se les ha relacionado con 25 ataques fatales de informantes y criminales rivales, además de desarrollar supuestas conexiones con funcionarios de la policía metropolitana y afirmarse que tenían comprada la voluntad de un diputado conservador británico. Los hermanos Adams, por su parte, Terry, Tommy y Patsy, son reconocidos por sus fraudes fiscales, lavado de dinero y aparente relación no confirmada con crímenes violentos. Este sería el nombre con el que se engloban a gran parte de las pandillas criminales del Reino Unido, involucrados en multitud de negocios ilegítimos y regidos por familias poderosas con amplia tradición delictiva, destacándoselas ubicadas en Londres y Glasgow. Quizás lo más destacable de la llamada mafia británica es su modo de operar velando más por la prosperidad económica que por la violencia, lo cual lleva a que muchas pandillas trabajen conjuntamente y solo se opte por el conflicto cuando se presenta una situación insostenible entre distintas partes, aunque claro, esto no significa que no sean un riesgo para la población civil. También conocidos como los Joe Boys, fue una pandilla juvenil chino-estadounidense, fundada en la década de 1960 en el barrio chino de San Francisco. La pandilla se formó rústicamente con algunos jóvenes que llegaban al barrio chino de aquella ciudad, y fue ascendiendo para posteriormente cobrar por protección y contrabandear menormente, teniendo conflictos con la pandilla rival Hua Xing, la cual buscaba la protección de inmigrantes chinos. De este conflicto, derivó un altercado en el restaurante Golden Dragon el 4 de septiembre de 1977, donde los Joe Boys acabaron con 5 miembros de Hua Xing e hirieron a otros 11. 14K es un grupo de triadas con sede en Hong Kong, pero activo internacionalmente, siendo el enemigo principal de los Sun Ji On que vimos anteriormente. Su enfoque criminal va dedicado al traspaso y heroína de China y el sudeste asiático a distintas partes del mundo, dedicándose por supuesto a otras actividades teniendo presencia en los cinco continentes, y relacionándose estrechamente con otras organizaciones similares. Por ejemplo en México, se supo que la 14K proveía de materias primas para la metanfetamina al cártel de Sinaloa. Lo más curioso de esta organización es que no está centralizada, y aunque simbólicamente cada una de sus facciones pertenecen a la principal de Hong Kong, cada una actúa de manera autónoma, sin reconocer a un líder absoluto. El grupo de delincuencia organizada Solsemskaya, también conocido como Solsemskaya-Bratva, es un grupo sindicado de delincuencia ruso, y aunque en un inicio podría parecer una pandilla común, en realidad funcionan como un organismo bien estructurado y funcional. Surgiendo a finales de la década de los 80, la banda reclutó a jóvenes desempleados y agresivos, como soldados para iniciar con crímenes menores, para ir escalando hasta ser conocida como la mafia rusa por excelencia. Quizás lo más curioso de este grupo, es que pese a ser más pequeño que los cárteles mexicanos, u otros grupos delictivos locales de Estados Unidos, debido a sus métodos efectivos y violentos, han podido apoderarse de territorios que los anteriores no, lo que habla de su potente alcance. Este grupo es referenciado en algunos cómics de Marvel. El Partido Nazi Estadounidense, es un partido político estadounidense fundado por el excomandante de la Armada de Estados Unidos, George Lincoln Rockwell, con el objetivo de revivir el nacional socialismo en ese país. El partido se basa en los principios e ideales del antiguo dictador, pero con un enfoque fiel a los principios de la Constitución de Estados Unidos, y a los padres fundadores, con una profunda agenda negacionista del holocausto. El momento más destacado de este grupo, fue cuando en 1979, en Greensboro, Carolina del Norte, en compañía de integrantes de la Triple K, acabaron con cinco manifestantes que se oponían a estos últimos, siendo los manifestantes, miembros del Partido Comunista de los Trabajadores de Estados Unidos, que había estado tratando de organizar a los trabajadores de la industria en el ámbito local, y hacer frente a supremacistas blancos. Curiosamente, nadie fue arrestado por este hecho. Los Peaky Blinders, fueron una pandilla criminal de Birmingham, Inglaterra, existentes durante el periodo del primer conflicto global, y los cuales se destacaban por un atuendo característico, que consistía de chaquetas a medida, abrigos con solapa, chalecos con botones, pañuelos de seda, pantalones de campana, botas de cuero, y gorras planas con víscera. Los Peaky Blinders, se hicieron rápidamente conocidos por su violencia desmedida, la cual les ayudó a ganarse el respeto de grupos rivales, y asegurar territorios. Aunque su enfoque principal, estaba en la lucha callejera, robo y chantaje, hasta el punto en que su nombre, fue utilizado como sinónimo, para los jóvenes violentos, sin que estos necesariamente formaran parte de la pandilla. En todo caso, el grupo se ha vuelto muy famoso en estos últimos años, gracias a la reconocida serie de Netflix. Babar Khalsa, es una organización militante de la India, de cuyas opiniones están divididas, entre quienes los consideran un grupo peligroso, y quienes los ven como un movimiento de resistencia. Como tal, su objetivo es establecer un Jalistán independiente en la región de Punjab de la India, es decir, una especie de estado soberano. También conocida como PCC, es probablemente, la organización criminal brasileña más grande existente hasta la fecha. Creada a inicios de los 90, con sede aparente en Sao Paulo, y presencia en 22 de los 27 estados de aquel país, inicialmente se presentaban como un movimiento que buscaba combatir la opresión dentro del sistema penitenciario paulista, luego de los terribles hechos ocurridos en la cárcel de Karandirú, donde más de 100 reos perdieron la vida. Sin embargo, terminaron convirtiéndose en una organización delictiva convencional, con un enfoque militar, y que se sabe, llegaba a realizar extorsión a los propios presos, cobrando por protección, aun si estos salían de la cárcel, utilizando el dinero para la compra de artillería y estupefacientes. Desde el año 2019, permanecen operativos con el fin de desarticular completamente a este grupo. Probablemente el grupo más importante de este video, es la conocida Mano Negra. Originario de Serbia, fue una organización secreta militar de ideología nacionalista, formada por miembros del ejército del reino de Serbia, y quienes fueron responsables por el ataque al archiduque Francisco Fernando de Austria, en lo que sería, uno de los desencadenantes del primer conflicto global. Originalmente, declaraban buscar la unificación del pueblo serbio, lo que implicaba el enfrentamiento con el imperio austro-húngaro, que ocupaba Bosnia-Herzegovina. Tras la desencadenación del conflicto, sus miembros fueron cayendo progresivamente. Tiandihui, la Sociedad del Cielo y la Tierra, o también llamada Hongmen, que significa Vasta Familia, es una secta de origen chino, la cual basa su enfoque religioso en la línea del loto blanco, lo cual a un modo muy simplificado de explicarlo, el cual sería una especie de salvador universal. No obstante, los Tiandihui se han involucrado en actividades ilegales para convertirse más en una organización similar a las que hemos visto, contando con más de 300.000 miembros, quienes muchas veces son atraídos por el concepto religioso, para terminar ejecutando las labores delictivas. El funcionamiento de esta secta es ciertamente curioso, puesto que conlleva una mitología enrevesada, que habla de una supuesta herencia relacionada con la dinastía Qing, aunque en la práctica hay 180 ramas que abordan la creencia de modos diversos. Aunque no se habla abiertamente de su labor en el mundo criminal, que previsiblemente sería similar a otras que hemos visto, este caso es especial, pues han logrado colarse de modo formal en la política, al menos en Taiwán, recibiendo apoyo formal de la gente, ya que algunos de sus integrantes fueron líderes políticos muy relevantes en China, y de hecho, en la China continental, uno de sus integrantes participa en la conferencia consultiva política del pueblo chino, siendo el único ministro que no pertenece al Partido Comunista. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.